Contanos brevemente de que van los nuevos modelos que está lanzando Volkswagen en Rosario esta tarde. Bueno, fundamentalmente estamos lanzando tres modelos, esencialmente el Gol, que continuando con su línea de liderazgo durante los últimos 12 años, y ha sido uno de los modelos que ha apuntalado el liderazgo de la marca en la Argentina, es el que representa el ícono, es la nave insignia de nuestra marca, y tiene fundamentalmente la característica de la conectividad. Más allá de los cambios estéticos, tanto en el exterior como en el interior, fundamentalmente destacamos la conectividad, y tal es así que el eslogan que se ha utilizado para este lanzamiento es divertido como siempre, conectado como nunca. Fundamentalmente nos permite hoy, tanto el Gol, en su nuevo lanzamiento, el Voyage, y también la Sabeiro, que son los tres modelos que estamos lanzando al mercado, contar con estéreos, con radios, que permiten directamente utilizar las funcionalidades de un teléfono móvil, directamente desde el propio estéreo, sin necesidad de apelar al uso del teléfono, brindando esto mayor confort, y por otro lado, y no menos importante, mucha seguridad. Tengo dos preguntas en una. ¿Cómo viene la demanda en el primer semestre, y qué estrategia de venta se trazan ustedes con estos nuevos modelos? Mirá, la demanda ha cambiado totalmente el mercado del año 2015 a lo que es el año 2016. Hemos pasado de un mercado demandante, como lo fue el año pasado, a un mercado de oferta, como lo es este, donde realmente se ve un nivel muy agresivo de competencia entre las distintas marcas, pero no obstante esta situación, Volkswagen sigue liderando el mercado de patentamientos. Muchas veces vemos muchas ofertas, y la característica principal de este mercado son las ofertas que estamos viendo en las distintas marcas, pero fundamentalmente Volkswagen, apuntalando su liderazgo, no solamente trabaja en este terreno, sino que también se destaca, y precisamente con estos tres lanzamientos, en lo que es producto, con las características fundamentales que siempre ha tenido la marca, innovación, confiabilidad y robustez. ¿Y el plan de comercialización se puede adelantar algo? ¿Cómo va a ser, sobre todo en estos nuevos modelos, y para otros también de la marca? Mira, fundamentalmente dentro de los planes de comercialización, como te comentaba, y siendo un mercado específicamente de oferta al que estamos afrontando durante este año, tenemos distintos recursos para que nuestros clientes puedan acceder a estos autos. En primer término tenemos la venta tradicional, como se ha realizado siempre de estos vehículos, los planes de ahorro con precios más accesibles que las versiones antecesoras de estas que estamos lanzando, y una de las principales herramientas de comercialización de los vehículos, tasas específicas con tasas de interés subvencionadas, es decir, tenemos hasta fin de mes la vigencia de una tasa de interés para la comercialización de estos tres vehículos, de cero, durante 18 meses, y por otra parte contamos con todos los esquemas de financiación que están siendo brindados a través del Banco Provincia de Buenos Aires, Banco de Córdoba, Banco Nación, que son préstamos personales, también con tasas muy ventajosas. Justamente, hay una línea de crédito, no sé si es crédito blando, llamarlo crédito blando, del Banco de Nación que se lanzó hace poco, un convenio con la red de concesionarios y con la red de marcas. ¿Es necesario esta línea de crédito de parte de los bancos? ¿Están sedientos de las terminales y las concesionarias de esta línea de crédito de parte del sector público? Mira, evidentemente existe una disponibilidad de fondos como para poder destinar este tipo de herramientas y el mercado las absorbe de una manera muy receptiva, porque realmente son préstamos que no implican una prenda sobre el vehículo que se compra, sino que es al igual que cualquier otro tipo de préstamo personal, pero con tasas que no suelen ser las tasas que uno estaba acostumbrado a un mercado de venta a través de un crédito personal. ¿Qué meta comercial se trazan ustedes para lo que resta del año? Mantener el liderazgo fundamentalmente. ¿Cuánto influye Brasil, la situación de Brasil en este momento, la situación de venta, la situación de oferta de productos? Mira, el mercado de Brasil es uno de los principales receptores de nuestra producción. Tengamos presente que lo que tiene que ver con la producción de vehículos, Volkswagen produce alrededor de 5.000 vehículos, dentro de los cuales el peso más fuerte es la Amarok, con un destino esencial a Brasil, pero también comparte ese destino en sus exportaciones con otros 72 países. Nosotros desde Pacheco hemos adecuado lo que tiene que ver con la producción de nuestros vehículos para estar en línea con las demandas de nuestras exportaciones, como así también se han adecuado las producciones de nuestras cajas de velocidades que se realizan en la provincia de Córdoba, cuyos productos que son técnicamente reciben un nombre MQ, son destinados a innumerables países en todo el mundo y equipan vehículos que son producidos en todos esos países. Pero existe una adecuación que siempre está siendo consensuada con los gremios.